A través de un concurso, el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó la creación de la marca Universidad Pública Argentina. Tras la convocatoria, las Universidades Nacionales de Mar del Plata y la UNCE celebraron el primer puesto compartido luego de ser elegidos sus respectivos diseños. Cuando el CIN propone armar la marca de universidades públicas, surgen a nivel nacional 20 universidades que la presentan. Entre ellas hemos sido convocados dos universidades, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad de Mar del Plata. Nos convocan a trabajar en conjunto con las dos marcas que han sido seleccionadas y vía Zoom una serie de reuniones que hemos tenido. Hemos conseguido una marca que es la que representaría las universidades públicas argentinas. Los valores que representan, primero que es lo que es nacional, porque toma los colores de la bandera argentina. Básicamente son dos cintas celestes con el sol. Lo que nosotros hacemos hincapié, para que represente a las universidades nacionales, tiene 18 puntas, haciendo alusión a la reforma del 18. El Consejo Interuniversitario Nacional decide convocar a todas las universidades del país y a los equipos de comunicación y diseño para crear la marca de las universidades públicas argentinas. Hasta este momento no existía una marca de universidades públicas, sí del Consejo, pero el objetivo era que sea una marca federal y que se pueda posicionar en toda la comunidad. Diseñar una marca es crear un elemento de identidad, en este caso de identidad visual, que permita dar una personalidad a ciertas instituciones o empresas para ser más reconocibles y para nutrir de valor este símbolo que con el tiempo se va construyendo. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, tuvo lugar el conversatorio titulado Pasemos a otro tema, Hablemos de Rock Santiago. El encuentro estuvo coordinado por Alejandra Cáceres Márquez, autora del libro Rock del Estero de la editorial EDUNCE, quien dialogó junto a integrantes de grupos y bandas locales sobre sus trayectorias musicales en nuestra provincia, entre las que se reconoció a Ave Mantra por su aporte a la cultura en sus 30 años en el escenario. Dicha iniciativa fue organizada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil como parte del ciclo de encuentros denominado Rock y Universidad del proyecto Conclave Cultural, Prácticas Integrales y Cultura Universitaria, con el objetivo de poner en diálogo a la universidad y el rock como un fenómeno social y productor cultural a ser estudiado. Con el objetivo de promover la actividad física, la recreación y la alimentación nutricional, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, a través de la Comisión de Discapacidad, CODI-UNCE, realizó la primera jornada sobre discapacidad y deporte de nuestra universidad. Me ha parecido una iniciativa muy importante desde el área de bienestar estudiantil, en conjunto con el secretario Otto Durán. Para mí es un desafío nuevo porque mucho no me gustaba el deporte. Lo hacía como un espacio curricular en la secundaria, pero aquí lo hago por una cuestión secretiva. Me parece una propuesta muy importante para la destreza del estudiante con discapacidad, porque cabe recalcar que ser estudiante universitario te lleva a un estrés elevado emocional. La idea nuestra es eso, acercarnos, brindarle el apoyo y la contención que necesitan para llevarlos a través del deporte. Muchas cosas a tener en cuenta, digamos, cuando se trabaja con los estudiantes, de acuerdo a sus tiempos. Y con el estudiante con discapacidad también, tener en cuenta no solo el tiempo de sus estudios, sino el tiempo de sus terapias y su rehabilitación, porque ellos por más que estén en vida adulta, siguen asistiendo muchos a terapias, a rehabilitación. Entonces, por ahí están sobrecargados. Pero justamente la finalidad de esta propuesta de deporte, de recreación y de esparcimiento es la que le queremos ofrecer a todos los estudiantes, en este caso los estudiantes con discapacidad, que es tratar de liberar tensiones, de recrearse, de bajar el nivel de estrés, de angustia, que provoca muchas veces esto, la carrera de formación del estudiante. La comunidad universitaria participó del acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Integrantes del rectorado, las facultades y las escuelas de nuestra universidad se sumaron a este encuentro de reflexión que contó con una proyección audiovisual e intervenciones artísticas con música, canto y producciones literarias. Asimismo, autoridades, estudiantes y miembros de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades compartieron sus mensajes y destacaron los 20 años de trabajo interdisciplinario y aportes desde este espacio, como así también la importancia de la creación del Área de Derechos Humanos del Rectorado, con el objetivo de fortalecer el compromiso de la universidad con la defensa de los derechos y su incorporación en la currícula de estudiantes de la UNCE. ¡Gracias!